Muy buenos días queridos hermanos, que la paz de Dios reina en sus corazones. Hemos encendido hoy nuestra segunda vela desde tiempo de Adviento, que nos indica que estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento, tiempo de espera de la venida del Señor. Te invito a que también en familia puedas reunirte y seguir esta enseñanza de la Iglesia, de orar en familia esperando a la venida del Mesías. La liturgia de la Palabra en este domingo nos presenta al profeta, gran profeta Juan el Bautista, que dice Jesús, el más grande de todos. La Palabra llega a Juan y dice, preparen el camino, allanen las sendas, que ya llegue el Señor. También tú y yo somos llamados en este segundo domingo a escuchar esa Palabra de Juan, a preparar nuestra vida para acoger al Mesías en nuestro corazón. Que el Señor bendiga tu vida, a tu familia en este segundo domingo de Adviento. Feliz domingo a todos. Ánimo, fuerza y confianza en el Señor.